a cualquier ciudadano, ni siquiera alcanza a saber, a tener un orden de magnitud de qué es esa cantidad de dinero. Por eso me gustaría pedirle a usted, para explicarle a un ciudadano, a cualquiera de los que ahora mismo nos están escuchando, qué significan estos presupuestos. Muchas veces hablamos de ellos y nos perdemos en números, en cifras, 1,3 millones, 486 millones. ¿Qué van a significar en sus vidas la política o la forma en que están diseñados estos presupuestos de 2019? La gente tiene que tener en cuenta que, más allá de números, son realidades en su municipio. Y cuando van andando por su municipio, tienen que ver que las calles están asfaltadas, que de repente les aparece una rotonda en su municipio que le ayuda a, de alguna manera, evitar el conflicto del tráfico. O, por ejemplo, cada vez que van al ayuntamiento y piden una subvención, por ejemplo, en servicios sociales, ven que la persona que le está gestionando esos servicios sociales está subvencionada por la administración también de la diputación. Tiene que darse cuenta que, de repente, le aparece una rehabilitación de un centro social, pues gracias a esa cooperación entre administraciones, diputación, generalidad, que se han puesto de acuerdo para que en determinado municipio se rehabilite su centro de salud o incluso se construya uno nuevo o se rehabilite o se mantenga un colegio. También la diputación se ha puesto al lado de la generalidad para ayudar en este sentido. O Charcha Llibres, que ahora parece ya que se nos olvida, pero al principio de la legislatura lo puso en marcha la Generalitat. Y también la diputación se adhirió. Si te das cuenta, todo el presupuesto y todo lo que son números siempre debe terminar facilitando la vida de las personas, ayudando a los ciudadanos y ciudadanas y haciendo, de alguna manera, mejor su ciudad para su día a día. Por tanto, no son números, son realidades que se plasman en su municipio y que a veces no nos damos cuenta, pero los municipios se van transformando, se van mejorando gracias a estas inversiones propias de los ayuntamientos e inversiones también que vienen de otras administraciones. Por tanto, no nos hemos de quedar en el dato grande que aparece en un presupuesto, sino al final en lo que significa en su propio municipio. Nos visitó la semana pasada Josep Bort, dijo que la diputación es una institución muy caduca y que además muchas veces las inversiones tardan en llegar a los municipios. ¿Está de acuerdo? Bueno, la verdad es que a mí no me gusta mucho entrar en el debate si diputaciones sí o diputaciones no, entre otras cosas porque no soy yo la que voy a determinar si una diputación debe seguir o no debe seguir. Eso es un debate constitucional propio de una reforma constitucional. Lo que sí que tengo claro es que mientras existan hay que gestionarlas lo mejor posible y siempre pensando en el interés del ciudadano y la ciudadana, en el interés general. Eso es para lo que personalmente me metí en política para transformar y mejorar la vida de los ciudadanos desde la administración que pudiera estar. Estoy de concejal en un ayuntamiento, he sido directora general de vivienda, ahora estoy en la diputación y mientras esté en la administración que esté siempre voy a tener claro ese objetivo que es mejorar la vida de las personas. Más allá de si las instituciones están caducas o no, que creo que es un debate que se debe producir en el seno parlamentario correspondiente y evidentemente es una reforma constitucional que yo personalmente ni siquiera los diputados de la diputación vamos a tener que enfrentarnos. Lo llevaba Josep Borta algo más práctico todavía, decía. Los expedientes están colapsados en intervención en la diputación, ¿es así? No es la propia diputación solo. Por desgracia, desde el 2012 las administraciones estamos sufriendo una serie de leyes que vienen desde el gobierno de España que en vez de simplificar los procedimientos, la verdad es que nos han llevado al colapso absoluto. Y especialmente, por ejemplo, en la ley de contratos del sector público que ha hecho que muchísimos municipios, que la diputación, que la Generalitat, le digo, ha estado en tres, en esta legislatura, en tres administraciones distintas y todas padecen el mismo problema. Es ese colapso a través de la ley de contratos que nos ha ahogado a todos con procesos interminables, pero es que además tuvimos también desde el 2012 leyes que no nos han permitido reponer la tasa de reposición que se dice, reponer funcionarios cada vez que se jubilaban. Hemos tenido restricciones, especialmente la administración local, que es lo que ha hecho que ahora tengamos más procesos costosos con menos gente. Y por tanto, al final, eso a final de año siempre es un problema. Pero como le decía antes, anteayer, por ejemplo, pagamos ese 1,3 millones de euros a los municipios. La verdad es que las máquinas no han parado ni un segundo a pesar de tener menos funcionarios que nunca. Y no van a parar hasta que podamos este año terminar el año y empezar el nuevo con mucha fuerza. Esperemos que así sea. Rebeca Torro, diputada de Hacienda, un placer. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Escucha todos los podcasts de Plaza Radio en plazaradio.es, en valenciaplaza.com o suscríbete a nuestros canales en iVoox y Apple Podcast. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Suscríbete a nuestro canal!